En Telefoturas, en el corazón de nuestro país, en nuestra querida Jasta, es el corazón de Bolivia, el atinciente de nuestras morenadas y caporales, es el Cochabamba, que también disfrutábamos de estas tradicionales danzas, de la morenada. En Telefoturas, en Telefoturas, en Telefoturas, en Telefoturas, tenemos a hablar del folclórico sentimiento nacional dirigido por el maestro Orlando Caparacho. Sentimiento nacional es una institución sin fines de nombre. Se cuenta que el fin de mayo de 1993, los principales objetivos son promover y impulsar las danzas folclóricas de nuestro país, así como la formación de nuevos valores en el campo de la danza. Sentimiento nacional, a lo largo de su trayectoria, es la oportunidad de presentarse en diferentes escenarios en nuestra ciudad. Compañendo también a grandes grupos de música folclórica, representando a nuestro país en diferentes escenarios nacionales e internacionales. y 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 las armas. Hoy estamos con las morenadas y los caporades. Tenemos una ciencia fe histórica para la cultura, el flor de nuestros pueblos. La declaratoria como patrimonio oral está libre de la humanidad por los gestos, nuestras morenadas y caporades. Vamos avanzando. Gracias, hermanas y hermanos, por mostrarnos nuestra querida y tradicional danza morenada.